¡Aplausos! Bienvenidos ciudadanos de Dominación.se a una nueva jornada, hoy escucho público y aplauso y todo eso, Cristian Blas quien les habla en esta nueva jornada y celebrando 9 años de roca. ¡Nueve años! 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 ¡ makerledos de cumpleaños del 15 de Julio!!! ¡Ah.. ¿Cómo va? 15 de Agosto, ¡ya empezamos mal! 15 de Agosto, desearlo con Cristian de Castro, decimos que todo el mes, así que todo el mes de Agosto. ¡Sí, todo el mes de Agosto! ¡Sí que feliz Vox Cristian! ¡Oye, bueno, los invito a que nos escriban en las redes sociales de www.Dominacion.cl, por supuesto, estamos en Twitch, estamos en Instagram, estamos en Facebook Live y voy a dar paso a presentar a los invitados del día de hoy Y por supuesto a Mauricio Toledo Que está también ahí Sí, acá estamos Cristian Hemos tenido una semana de emoción Una semana full con harto evento Y también con el corazón llenito Felices ya nueve años De este proyecto De tener un espacio concreto Un espacio físico bueno Para las bandas nacionales Ese fue el fin de Rock and Wrestling Así que felices por Cristian De ver como un sueño del 2013 Va creciendo día a día Ya 2019 ya Así que felices chiquillos Felices de tenerlo a ustedes también acá Sí, oye después Bueno ahí después te digo Ya, oye Hoy nos visita por el lado A ver, ¿cómo lo hago? Por la mujer Cristian Sí, pero por la derecha Y la izquierda no sé Pero la celeste Que nos visita ahí Con su guitarrista también Que se presenta en el guitarrista Hola, hola Muchas gracias por la invitación Estoy feliz Porque como les decía hace un rato Es mi primera entrevista Que no es una entrevista laboral Sí De aquí entonces al éxito Se confesó celeste acá Sí Está bien Celeste y con su músico Sí, Jill es mi guitarrista estrella Sí Así que me va a estar acompañando hoy día Con unas versiones acústicas De dos canciones Perfecto Sí, vamos a tener sesión acústica aquí con Celeste Así que siéntete como en tu casa Muchas gracias Muchas gracias No, no hay, no hay Y allá al fondo No es Becky Lynch Es Paula Barú Después le voy a decir que es Becky Lynch Después le voy a mostrar ahí Es Paula Barú Paula Barú Barú Quien está hoy Nos trae su También una Algo como acústico Pero Ahí lo vamos a explicar después Cuando comentemos Y por el lado Saltando Mauricio Es la banda Amoníaco También nos visita el día de hoy Hola Ahí en pantalla Hola, hola Y también Su nuevo disco También, ¿no? Aquí está Sí, ahí también vamos a hablar De su nuevo disco Y bueno Y lo vamos a escuchar también Sí Tenemos aquí Oye, tengo la voz media Está tomada Sí 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 No era una agüita Lo que tomaste anoche ¿Cómo? Oigan Ahora sí que tengo voz de locutor Y bueno Como siempre los invito A que nos escriban En Facebook Live Y nos comenten Uy, ¿qué pasó? Está saliendo bien la grabación Está saliendo el audio Está sonando bien Está espegable Así que Y también a la gente Que está en el En el Instagram Nos escribieron aquí Mira, Rubén Mondaca Felicitaciones y saludos De los auspicios Dice Mira Al tiro empezará a llegar saludos Sí, al tiro Bueno, y de saludos También vamos a estar comentando Algunos saludos Que tenemos ahí Y nos vamos a ir a Nueva York También después Porque tenemos ahí también Un amigo que nos va a Vamos a llamar Vamos a llamar después Más ratito Para que lo conozcamos Y lo escuchemos también Aquí Si tuviéramos Más horas de programa Estaríamos todo el día Aquí presentando música Pero bueno Bien Ya que Íbamos a presentar A los invitados Me gustaría saber de Paula Porque Más que nada Es como el El show distinto La música distinta Hablé de algo Algo tipo acústico Pero no es acústico No, no es realmente acústico Lo que pasa es que Tengo un proyecto Que se llama Descargo de Maleficio Que es poesía Con música electrónica Básicamente Lo he venido desarrollando Hace dos años Saqué un disco Y ahora este año Durante todo este 2019 Estamos tocando en vivo Entonces lo transformé En una performance Unipersonal Ya Como un one woman show Me gustaría llamar Que combina En el fondo Un poco de actuación Con esta música electrónica Que es bastante oscura Y con textos Que hablan un poco De Chile Pero de una visión Bastante Quizá Crítica Crítica Oscura Y desesperanzadora Por así decirlo De hecho De ahí le voy a mostrar Algo de eso Que habla precisamente De lo que significa Subirse al metro En las mañanas O sea Yo creo que todos Hemos vivido esa experiencia Porque realmente Un viaje Digamos Más allá del viaje en metro Un viaje Es enfrentarse A tener que Encontrarse con pisotones Codazos ¿Cachai? Y como la gente Vuelca su agresidad En eso Bueno El proyecto habla mucho De lo que vivimos Como ciudadanos Santiago Chilenos Todos los días Y también habla un poco De la adversidad De ser artista También en este país Y sobre todo Siendo mujer artista Que es aún peor O sea Sorry No quiero ir en pola Pero es verdad Que es Más complejo Aún En mucho sentido Entonces De todo eso Habla Descarga de Marficio Vamos a estar ahí Vamos a estar Escuchándolo Y presentándolo Para salirte también De la duda Hablando más a fondo ¿De cuál duda? Ah No Sí Oye ¿Quién es Becky? Ah de verdad Déjame buscarla Y déjame arreglar Acá con la cámara Para presentar también ¿Pero este encontró parecido? Sí Ah ya Sí Mauricio tampoco ha de saber ¿Quién es? Sí 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 la conozco Sí 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 Es una lucha No te puedo decir No te puedo decir Ah ya Se relacionaron con Con ese mundo De ese mundo Sí Ahí Gris Sí El mundo De la lucha libre Por eso Por eso Nació como Rock and Brustin Porque este niño Es muy fanático De la lucha libre Sí Pero no anden contando No anden contando intimidades Ya Por nueve años Hay que soltar algunas cosas Sí bueno Algún día vamos a hacer El documental de Rock and Brustin Me parece Y bueno por el lado de Celeste También para seguir con el turno De las mujeres Celeste por favor Preséntase Y cuéntenos un poco ¿Cuál es su estilo musical? Y que nos cuente ¿Por qué Celeste? Si es tu nombre Si es tu nombre artístico Que a mí me llamó la atención Sí Celeste es mi nombre En realidad mi nombre es María Celeste Pero el María está súper de más Yo creo que Celeste es como mi nombre real Y por el nombre que me llaman siempre Y ¿Qué estilo hago? La verdad no sé Porque Lo que pasa es que Mi proyecto musical Se podría decir Es como Nació Para poder hacer música A partir de la ignorancia Ignorancia musical Yo me agarré Como de Al saber Que habían canciones Que estaban compuestas Por tres, cuatro acordes Ya Y que aún así En su simplicidad Podían ser maravillosas Por ejemplo Clip de Radiojet Que a mí me parece Una canción preciosísima Y que a la vez es muy simple Entonces yo dije Ok Si con pocos acordes Uno puede formar algo Empecé ahí a jugar un poco Con la guitarra Tocó pésimo guitarra Pero me sirvió para componer Y ahí pude trabajar En mi primera canción Que es Aña Ñuca Aña Ñuca Es una historia Del norte Una leyenda nortina De Chile Que habla de De una mujer Que fue abandonada Por su Hombre Y ella Muere en el desierto Muere de pena Y hasta el día de hoy Crece en el desierto Una flor Con el nombre De Aña Ñuca Y me pareció Que la canción Era muy triste Y dramática Y sufría Y como a mí me gusta Esa onda Yo dije Hay que hacer Una letra de esto Entonces dije Ya Esta canción Se puede ver Como la historia De la leyenda De la Aña Ñuca Pero también Si tú la escuchas Sin saber esto Es una canción Más de desamor Pero creo que Canciones que son Solo de amor Ya hay muchas Entonces dije Hay que ponerle Como algo más Y hice Aña Ñuca Que la hice Con una guitarra De juguete De mi hija Entonces yo En ese entonces Estaba en una banda Ay me estoy extendiendo No, está bien Está bien Yo estaba en una banda Banda Brionidas Y en esta banda Yo cuando llegué Llegué a hacer letras No llegué a componer Porque ellos Eran expertos en componer Tenían muchísimas canciones Yo solo llegué a escribir Pero tenía muchas ganas De componer Pero a la vez No sabía cómo Porque como no soy músico Y como les decía Esto de hacer música A partir de la ignorancia Yo dije Ya, voy a empezar Como a jugar con esto Y dije Oh, este acorde Suena bien Con este siguiente Y este igual Y eran acordes simples Yo no sé de música Pero son acordes De los que se hacen Con tres dedos De los más simples Sí Así que dije Ya Llevé la canción A la banda Y les dije Ya, yo no sé Qué acordes son estos Pero es así la canción La empecé a tocar Y ellos la perfeccionaron Pero luego de eso La banda O sea, no se disolvió Pero el guitarrista Y yo nos fuimos de la banda Por otras razones Hasta el día de hoy Seguimos siendo muy amigos Con la banda Pero yo después Trabajé la canción sola Y la grabé Con ayuda de mis amigos Y esa es la Primero Pensé que hablabas De los chicos De Metal Tendency En parte sí En parte sí Dani Que le van a aprovechar De enviar un saludo Dani Es mi primo Y él grabó Me ayudó con la batería Perfecto A Ailín A Ailín A Ailín Es el nombre de mi hija Es un nombre mapuche Que significa alegría Y esta canción Es una canción de cuna Es muy cortita Y muy Como para dormir Qué bueno Lo encuentro Encuentro notable Y te lo digo Así como mirándote Bien valiente El decir Yo no sabía de música Y no sé Y ahora veanme Ahora soy músico Es decir Claro Encuentro súper valiente eso Lo encuentro muy notable Porque A ver Sabes que no soy músico Y quiero ser músico Como extraño Y dar ese paso Y decir Pucha me van a mirar O cuando me pregunten Voy a tener que decir Que sí Pues nací Nací de la ignorancia Entonces igual Y como lo encuentro En ese sentido Súper súper valiente Yo creo que En ese sentido Yo quiero darle Como ánimo a la gente Que no sabe ser músico Y dice Yo en realidad No soy músico Y yo tampoco soy Pero si Le ponéis como un poco De empeño Veía así como Los acordes más fáciles Se puede hacer Todos podemos Hacer música Todos podemos Quintar un cuadro Y eso es lo lindo Del arte Que todos podemos Realizar una obra Sin necesariamente Ser profesionales O los más capos ¿Usted Cristian? No es tarde para ti Se puede ser músico Tú es Tú es que quieres Ser siempre músico Oye Y ahora con los chicos De Amoniaco Que me damos Mucha la atención El nombre también Cristian Amoniaco ya ha estado Varias veces acá Con nosotros Y bueno Ahí los tenemos en pantalla Y quiero que tú Hagas la pregunta De Rigo Mira Cristian me sorprende Yo no tenía idea Chiquillos que ustedes Habían venido Y eso no me dice nada No me dice nada Así que quiero Ya no sé Por cuántas veces Le habrán preguntado Lo mismo chicos Pero cuando Cristian me dijo Me mostró Cuál era la parrilla Y quién venía Amoniaco Me llamó Mucha la atención El nombre Y además que Ustedes le ponen Unos puntitos A la O Que me expliquen Por qué Amoniaco Y por qué eso Sí bueno Eso lo explicamos En la primera visita Por allá En el 2011 El nombre Amoniaco La verdad Que viene La banda Tuve un origen Muy Como underground Entonces Originalmente Yo quería hacer Una banda Como bien Dark Así Entonces El nombre Como que me hacía Harto sentido Aparte Que era un nombre Que tenía en la mente Hace muchos años Como desde que era Pendejo Y Y nada Pues fue quedando El nombre Y quedó Y nunca lo cambiamos Y al final Actualmente Estamos haciendo algo Nada que ver A lo que estábamos Haciendo originalmente Y el nombre quedó Y nada Los puntos Son porque El primer logo Tenía Era una molécula De Amoniaco Entonces Quedó En escritura Quedó con los puntitos Pero en el logo Pero no fue a propósito Sí no Se fue a propósito O sea Se escribe con los dos puntos Para dar Como Como para ligarlo Con el logo Ya Pero es como Ya ahora es marca De hecho Amoniaco Y no le ponen los puntos Como que Oye Tiene que ir con los puntos Como parte de la marca Ya Ya Cristian Ahí salí de la duda Sí Eso es lo importante Puedo dormir tranquilo hoy día Sí Oye Estoy buscando La foto Para que Paula sepa quién es Pero después No es que estoy viendo Es que no es que estoy viendo Otras cosas Para que no digan Después que voy Porque está metido en el computador Es que hoy Está viendo puras menas En la pantalla Concentrado Concéntrese Sí Si estoy concentrado Igual escuchando Ya Oye Y bueno Ya que estábamos hablando De Amoniaco Ustedes eran Algo oscuro Y También contaste algo Que están haciendo Algo más distinto Creo Sí Es que Actualmente Estamos Ya más Como sonando Algo Rock alternativo Más que Dark Así porque Originalmente eran Con hartas bases Herta secuencia Y Y el sonido Que tenemos hoy Es más Rock Ahora somos Un power trio Rodrigo en batería Jano que está en la casa Le mandamos un saludo Aprovechando Ahí saluda Jano Ahora somos Ahora somos power trio Entonces el sonido Súper distinto En vivo Más potente Más dinámico También O sea Nos da la facilidad De hacer cosas Diferentes En el escenario En canciones También Ya no estamos Tan como apretados Tocando Encima de una secuencia Pero eso se fue Dando naturalmente Sí Fue 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 Como Se fue Dando Súper Esporádicamente O sea Por ejemplo Como partimos Después cuando se nos dio la oportunidad De tocar con Rucure Ahí Ahí dimos como el cambio De No Tenemos que tocar Como una banda Como de rock O sea No podemos Pararnos tres Pelagatos A red escenario El nacional Sin batería O sea Sería Sería fome Entonces Ahí hicimos Como el switch Y de ahí ya Dijimos Ya Tenemos que tocar Con un baterista Y es algo Que hemos mantenido Hasta hoy Siempre mejorando Sí Ahí empezó todo Cristian Quiero escuchar el muslo Sí Déjame hacer algo aquí No sé si me va a resultar Porque esto Déjame ver Cambio 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 Sí Pero no resulta ¿Qué quieres hacer? Ya después lo vemos Escuchemos música Sí Empecemos por Celeste Cristian ¿Ya? Quieres escuchar música En vivo Démonle entonces Celeste por favor En su primera entrevista Internacional ¿A qué cámara Cristian? ¿Presenta el temita? Que lo presente acá por mí Acá Celeste mira Preséntalo a esa cámara ¿Allá? Sí A esa cámara Vamos a empezar Con un cover Que es un cover De CD Wonder De la canción Isn't She Lovely Que le escribió A su pequeña niña Así como yo también Le hice una canción En mucho En una escala Muchísimo menor Pero Es para Homenajear también Al gran Stevie Wonder Eso Vamos entonces Espérame Estamos completamente en vivo Así que ¿Qué dices? Eso yo que Cacos Isn't She Lovely Isn't She Lovely Isn't She Lovely Getty from Love Isn't She Pretty Truly the angel's best Boy I'm so happy We have been blessed I can't believe That good That good That good That good Through the wonky Lonely wall Isn't She Lovely Be Love 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 Bravo 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 Felicita Celeste Viste que no era tan difícil Celeste No Felicitaciones en serio Muchas gracias y de ahí a tu partner también si, buenísimo ¿viste como? si, con esta música trago en confianza si, trago en confianza ya se relajó Mauricio también luego Mauricio se va a poner a cantar que lindo timbre de voz el este muchas gracias era bueno dedicarse a la música si, que bueno bonito ese timbre de voz ¿qué te pareció el timbre de voz? muy lindo ¿qué tal el timbre de voz? voy a seguir en esto algo que quería decir que es súper importante lo que tú dijiste de partir desde esta supuesta ignorancia porque en el fondo más allá de ignorancia es como seguir la intuición de voz y yo así partí también yo no manejaba instrumentos y tuve la electrónica como única herramienta para poder acercarme a la composición y finalmente ya terminé haciendo música electrónica ya de por sí porque me gustó la onda y todo pero fue la primera herramienta que tuve al no poder tocar instrumentos en ese momento entonces encuentro súper importante lo que estás diciendo porque en el fondo es como han partido muchas personas y como partí yo también entonces insto a las personas así como tú lo dices a que hagan música con lo que tengan a mano o sea que lo hagan de verdad así que así que sí con un triángulo ahí está mira oye ahí lo voy a poner para que pero ahí está tú no me lo estás cuento mira ahí está Paola Paola de man Becky Lynch puro perro si no sé qué dice el público pero bien si si ve ahí la encontramos ¿es mejor en vivo? si ahhh si bien 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 ya que oye ya que mostramos a Becky Lynch un puntito para arriba que esto es para ti está bien ya que mostramos ahí a a Becky Lynch bueno para que se prepare Paola vamos a escuchar Amoniaco antes dale vamos bacán con Amoniaco tenemos unos temillas acá Amoniaco ¿qué les gustaría presentarnos? a ver qué temitas tenís por ahí Cristian ¿qué te mandamos? tenemos Azul Prusia será a ti y dime ah bueno aprovechemos de promocionar estamos en plena campaña de promoción de nuestro primer single del EP Azul Prusia la canción se llama será ti o será a ti que es un juego de palabras mira que lo que pasa es que la canción cuando nació no tenía nombre bueno ninguna tenía nombre en realidad pero cerati es una canción que cuando nació la tocamos y decíamos oye toquemos ese tema ¿cuál? ese que se parece a cerati porque al principio sonaba muy como el agua en el cielo entonces quedó como cerati la canción y para jugar con eso un poco le pusimos será a ti entonces quedó y también en el video que también estrenamos hace poco está hay un guiño también a Gustavo y a Cristian entonces vamos a escuchar o cerati amoniano vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero el canal Amoniaco Bebo es el canal oficial de los videoclips. Y este videoclip que anda buscando Cristian, ¿dónde lo grabaron chiquillos? Mira, fue súper especial porque era una casona que estaban derrumbando, una casona antigua en Providencia, que me encantaba, que yo pasaba por ahí todos los días. Y cuando cachamos que la iban a derrumbar, fuimos a hablar con la constructora y nos dijeron, sí, vamos a echar abajo, no sé, con tres días más. Y llamándose a los chiquillos, vamos, vamos a grabar un video, sí, pero flash. Y fuimos, lo grabamos y al par de días nos echan abajo el edificio. Entonces se convirtió en un video que de alguna manera trata de rescatar un poco la arquitectura y la cultura chilena. Porque es muy común acá en Chile de que los edificios antiguos los echan abajo, o sea, que no se cuide el patrimonio. Para nada, para nada. Entonces, o sea, siempre se... Porque son las lindas convertidas en oficinas. Claro, es que yo... Exacto, sí. Yo, por ejemplo, valoro mucho lo que se hizo acá en el centro con el espacio M porque se rescató por lo menos el frontis del edificio antiguo. Que es lo que a veces no se hace, o sea, a veces se le da más importancia a los adoquines que a los edificios. Entonces es ridículo, por ejemplo, pasar por Manuel Montt y ver el piso lleno de adoquines, el piso terriblemente malo, lleno de hoyos, y no los cambian porque tienen adoquines. Miren, la coincidencia, nosotros ayer íbamos con Cristian al Teatro Finisterra a ver una obra que nos invitaron al estreno. Y... En Pedro Valdivia, ¿cierto, Cristian? Sí, señor. Y vamos caminando y las casas y los edificios son hermosos. Son hermosos. Y nosotros conversábamos con Cristian lo que pasa en Recoleta, lo que pasa en Independencia, y lo que está pasando ahora en la Estación Central, que levantan unas cuestiones, pero de 20, 30 años. Es un gueto, es como una palabra, viste, 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 si, queríamos buscar una palabra y no encontrar, pero de verdad, es, y chocan uno enfrente de otro, o sea, ¿qué estáis viendo? ¿Qué están mirando? O sea, no te han visto nada. Nada, nada. Exacto, no hay áreas verdes alrededor. Consulta, muchachos, ese es verdad. A ver, ¿cómo? ¿Este será aquí? Sí, sí, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ya, entonces presentémoslo nuevamente. Ya, pues, aquí cámara grita que lo presenten los chiquillos. Déjame ponerle cámara. Ahora lo presento yo. Un momento, vamos a ver aquí cámara. Sí, acá, cámara 18. Bueno, con ustedes, acá en dominación.cl, dejamos a Amoniaco con Serati. O Serati. ¿Qué? Ahora sí? Gracias por ver el video. 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 Y me perderé cada vez más lento por el ruido de tu corazón. Yo nunca seré el mundo para ti. Soy veneno que te quema por dentro. Será ti que el sol no ilumine el cielo. Será ti que voy quemando el silencio. Será ti que el sol no ilumine el cielo. Será ti que voy quemando el silencio. Será ti que voy quemando el silencio. Será ti que el sol no ilumine el cielo. Será ti que voy quemando el silencio. Será ti que el sol no ilumine el cielo. Será ti que voy quemando el silencio. Será ti que voy quemando el silencio. oye, nos falta Paula pero ya nos llamaron de Nueva York podemos escuchar el llamado a lo, buenas noches hola, hola, buenas noches buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Víctor, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y ustedes? bien, acá estamos, oye Víctor cuéntanos un poco aquí para que se sorprendan ¿quién es Víctor? a Víctor Vildózola, bueno, soy músico nacido y criado en Chile toqué y grabé algunas canciones con La Poza Latina en fines de los 90 Chica Eléctrica, Pedro Navaja oh, wow, Chica Eléctrica genial, bien y bueno, ahí estuve colaborando hice varias cosas con respecto a la música en Chile, especialmente a principios del 2000 y eso y luego me moví a a México, a Ciudad de México fui a certificarme en algunas cosas técnicas de unos programas de software de producción musical, etcétera y empecé a trabajar con músicos allá en Ciudad de México y eso también llevó a a empezar a girar por los Estados Unidos y eventualmente moverme aquí a Nueva York el año 2013 oye, Víctor Víctor, te habla Mauricio hola, ¿qué tal? mucho gusto, Víctor oye, ¿y se extraña Chile? bueno, siempre igual voy todos los años a Chile y siempre estoy como produciendo cosas y también tengo otros proyectos como DJ y eso así que siempre estoy haciendo fechas también en Santiago en regiones cuando voy allá así que sí, se echa de menos se echa de menos la cotidianidad estar con la familia y eso pero la verdad que las oportunidades afuera han sido mucho mucho mejores para mí y por eso seguimos aquí dándole genial me sorprendiste con lo de Chica Eléctrica porque yo cuando escuché la primera vez ese tema me mató me explotó la cabeza me encontré muy muy bueno es que la pose latina no, acá nada que decir así que me sorprendiste felicitaciones muchas gracias bueno esa fue una bonita experiencia de verdad fue como me inspiró mucho también a dedicarme a la producción musical el productor de esa canción fue Colin Wolf un tipo de acá de Atlanta, Georgia que ha trabajado con artistas gigantescos y él produjo ese tema produjo todo el disco desde el mundo de los espejos de la pose latina y yo estuve involucrado ahí fui músico de sesión para ese disco así que fue una súper bonita experiencia y aprendí mucho con respecto a cómo se produce un disco y eso así que invaluable bueno pues Víctor acá estamos en vivo un programa completamente en vivo en Radio Dominación así que tenemos varios invitados acá Celeste tenemos a los chicos de Amoníaco también tenemos a Paula así que no, te mandamos todo el éxito y acá te dejo con Cristian muchas gracias saludos a todos saludos oye Víctor antes que nos despidamos yo sé que estás presentando nueva música eso es correcto tengo un proyecto que he venido trabajando hace bueno bastante tiempo con respecto al concepto y bueno este tema lo tengo hace vengo trabajando hace por lo menos un año y medio y ya fue hora para mí especialmente por los tiempos que estamos hoy y la temática sentí que era necesario sacar ese tema entonces bueno ahí invertí en la producción etcétera y quedó un trabajo bastante lindo se llama Libertad lo compuse con un amigo músico acá ecuatoriano que vive acá en Nueva York y también invitamos a un montón de músicos chilenos lo grabé gran parte de allá los bronces y invitamos a Evelyn Cornejo que es una bueno ganadora del premio Pulsar etcétera es bien conocida y ella canta en el tema también además de Pedro Villagra también hizo arreglo en Zampoña Quenas y y bronces y bueno que es un tema un tema bien bonito estoy muy orgulloso de esta canción oye cuéntame se llama el proyecto porque es de Cayo Way algo así Cayo no de Cayo Way es el camino el camino del Cayo es un tema difícil para mí porque en inglés se entiende el Cayo Way es básicamente el camino del Coy es como el sendero del Coy que está relacionada a la carpa japonesa es el pez Coy ¿verdad? y hay una leyenda muy bonita en Asia que habla del pez Coy que es más fuerte y logra cruzar el río amarillo de China se transforma en este dragón dorado y de cierta manera hemos estado proyectando y como entrelazando esta leyenda esta historia con mi vivencia personal y de migrancia de estar en otros países y estar moviéndome siempre como músico independiente etcétera y bueno es como básicamente plasmarlo y entrelazar estas dos historias para este proyecto y esta es la primera muestra de lo que va a ser el proyecto completo pero requiere tiempo y you know fondos etcétera de una manera que sea como que pueda llegar a tener una proyección internacional importante entonces estoy como preocupado que la parte técnica esté sólida como va a poder ir sacando material que esté listo para las radios y todo eso muy bien Víctor te agradecemos el contacto te agradecemos también el saludo por los nueve años vamos a poner el saludo y parte del video para que lo escuchemos un poco también buenísimo muchas gracias muchas gracias y estamos a hablar Víctor cualquier cosa cualquier cosa que estamos presentes también fantástico y feliz cumpleaños muy bonito el trabajo que hacen así que sigan dándole toda la fuerza y muchas gracias por la oportunidad de tenerme en su programa y en su medio así que se agradece un abrazo gigante igualmente gracias Víctor nos vemos chao Víctor gracias chao que bueno tenemos donde llegar ahora yo voy a estar a fin de mes no ayer así que no voy a contactar yo siempre paso por ahí por nueve años oye nos dejó un saludo por los nueve años y también tenemos el video para que lo veamos vamos a ver cómo sale esto veamos feliz cumpleaños es un nueve años les habla Víctor Vildósora de El Camino del Coy de Coy Way quería enviarle un gran saludo en este cumpleaños le den muchas felicidades y desde Brooklyn New York quería enviarle un gran saludo y dejarlos con el primer single de mi proyecto The Coy Way El Camino del Coy y el single se titula Libertad tema que compusimos con Mateo Allan e invitamos a Evelyn Cornejo a cantar así que espero les guste El Camino del Coy Libertad Peace invadieron la selva la serpiente del norte o rompieron nuestros hombres para quitarnos los rotes nos vendieron oye ahí estamos viendo parte del video y escuchando un poco de la música The Coy Way así con K por si acaso y D con T-H-E para que lo busquen en las redes sociales y por supuesto en Youtube mira tremendo mensaje ahí con las letras si está buenísimo se ocupa mucho el lyric video hay unos hermosos hay unos muy buenos de hecho de hecho se usa mucho antes del video oficial tú haces el lyric para promocionar como para preparar exactamente muy bacano con su y el piloto que no es todo muy producido muy tímido son las tres libertad para mi gente digna un camino bueno un saludo entonces a Víctor allá en Nueva York y que mejor saludo ahí viste Celeste que se puede que mejor saludo también para todos los que tenemos ahí bien Cristian oye y bueno es el turno de Paula para que nos cuente un poco de lo que ella realiza y por supuesto ok no voy a poner esto esto se llama Azul Violento y como les decía antes habla un poco de la experiencia de subirse al metro en las mañanas a veces no muy mira mira Paula ahí de nuevo tenemos a Paula en pantalla es otra foto si pero ahí se es más frontal ¿dónde estabas? si acabas cuando venía subiendo ahí ese era el ascensor tomando la ascensor ahí Paula ya sigo si estamos ¿sí estamos? ¡Uy! 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 a mostrar su arte y saber también un poco de qué se trata ¿que no piensas de qué se trata o a estilo cantamos Cristian? vamos a recitar va a recitar es como una recitar una poesía con la música de fondo ya vamos a ver eso se llama Azul Violento Azul Violento y bueno veamos si como suena ahí ahí está ahí está ¿verdad? sí Azul Amargo Almas violentas contagian destrucción se aglutinan en mar este profundo amargor cosechando el odio que el descontento les sembró Azul Violento desquitas los golpes que la vida te dejó propagando tu ira infestada en cada codazo y pisotón función de sadismo impunidad permanente martirio extremismo sujeto indolente tu meta llenar el espacio sin forma de un sucio vagón cumpliendo el sueño ajeno ese del que te crees dueño pero en realidad es de tu patrón eso es azul tremendo oye yo me empecé a correr cae un poquito más porque ya ya había que poner y no es por nada pero el parecido Becky Lynch es más todavía con esto después es muy ruda Becky Lynch ganó el título porque los fans querían que ganara y porque se puso como violenta en la época de hoy que está muy todo normal así como todo calladito y ya salió de los estándares normales bueno por algo su apodo es the man en inglés si van a ver un show de descarga de maleficio se van a dar cuenta que hay bastante de eso de enfrentar a la gente también de esperar una reacción de mirarlo a los ojos y esperar algo claro y la gente no reacciona en general se queda así y de repente de vez en cuando cuando encuentro a una persona que está mirando voy y lo empujo y como que hay una interacción con la gente de eso se trata también de performance de incomodar y de que las otras personas participen también que interactúen y que participen activamente no he logrado que participen tan activamente más que estar así pero bueno para allá vamos yo primera vez que oigo de algo así y lo encuentro notable porque las cosas como originales las cosas yo uno hasta acostumbraba yo le decía a Cristian yo pensé que tú venías a cantar sí yo pensé que venías a cantar y lo que nos pasó ayer con Cristian igual que en la obra en la obra que nosotros decíamos obra de teatro y también es obra de danza no hablaban en la obra solamente cantaban y contigo me pasa algo súper especial también esa capacidad que tenís porque el bozarrón es tremendo cuando tú empiezas a recitar uno sí o sí te pone atención o sea no queda ajeno a tu no sé si un personaje que te claro como que te metí en el personaje totalmente el personaje es una mujer en este caso que el vestido digamos todo el traje es una bandera chilena una escarapela se llama escarapela que va acá y que está sangrando y esta mujer aparece toda sangrando y con moretones que no se sabe si esta mujer o le pegaron o se trenzó a golpes o sea no se sabe y es una mujer que está básicamente enojada y que se siente violentada por su propio país también por eso la bandera o sea el simbolismo la bandera ensangrentada ¿sí? un simbolismo que a través de la historia han utilizado un montón de artistas sobre todo el performance art acá en Chile el simbolismo la bandera la bandera sangrando la bandera en cualquier circunstancia digamos como un poco decir chuta la nación como me violenta o decir chuta el emblema patrio chao o sea no estoy ni ahí con el emblema ¿sí? es un poco decir ok me siento a veces a veces y muchas veces violentada por mi propio país y por mi propia por mi propio sistema digamos y no soy la única probablemente no lo sé probablemente no soy la única no la única mujer al menos entonces ese es el simbolismo de Descargo de Maleficio me encantaría que hubieran algún video porque hice una intervención callejera fui al paseo un día y a la moneda a ver hay video en vamos a buscar entre la gente está en mi canal de YouTube de Descargo de Maleficio y quería probar reacciones hice un experimento como social y quería probar que pasaba y me van a creer que bueno ni siquiera viendo a una mujer ensangrentada gritando en la calle la gente no reaccionaba pasaba de largo y no hacía nada lo que me hizo pensar chuta qué sociedad somos ahora o sea cuál es el santiaguino del 2019 o sea realmente no se sorprende con nada realmente ver una mujer que está aparentemente sangrando y gritando no hace absolutamente nada por eso y bueno fui a la moneda me paré afuera a recitar y los carabineros llegaron así en dos segundos bueno y sale ahí bueno los únicos que reaccionaron finalmente o sea la represión por ese tipo de manifestaciones digamos claro es interesante el ejercicio el ejercicio de ir y provocar y ver qué pasa y de ir caminando por la calle vestida así ensangrentada con este traje y cachar de que te sentís súper empoderado aunque estoy así como en una suerte de personaje extraño la gente te mira con distancia y te sentís como más empoderado que nunca yo nunca caminé con menos miedo en la calle y esa vez y estas son historias que te cuentan o esto nace de ti es lo que Paula es lo que tú sentías totalmente o sea lo que me ha pasado todos estos años siendo artista en este país donde hay una machismo y adversidad va a ser el arte que va para todos no solamente las mujeres o sea el tener una banda en este país es casi un hobby caro es casi mantener algo que sabéis que no te va a dar pero igual invertís porque es lo tuyo lo que tú sentís que tenés que hacer ¿cachai? y finalmente todos muchos a músicos chilenos estamos llevando a cabo hobbies caros hobbies que no significan un gasto y que no hay ninguna retribución y que no tenemos o sea legalmente ningún beneficio ¿cachai? ni nada entonces es súper heavy es súper heavy la precariedad en la que vivimos como artistas también como mujeres en esta sociedad y a veces algunas no se dan ni cuenta sorry Paula presidenta de Charles Bukowski que es ahora que has decidido ser escritor que habla mucho de eso de que ah si que quieres ser escritor no sé las noches de o sea estás acostumbrado a trasnochar no lo hagas como que te dice todo lo penca que es ser artista que es ser artista sacarlo de ti es como que ahí recién puede ser un artista de verdad porque una banda común y corriente una banda emergente el tipo se levanta a las 8 de la mañana a trabajar a una pega común y corriente sale a las 8 tiene que ir a ensayar tipo 9 10 tipo está llegando a las 12 a la casa y lo que le hiciste muchas veces no no hay ni siquiera una remuneración la 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 llamada ley ley del 20% de la música chile también es una una ridiculez no sé donde nosotros yo esto me hago cargo de mis propias palabras yo hablo con muchas bandas y y y y y es un chiste literalmente para ellos de verdad que no no existe tal ley solamente de nombre una frase bonita que hay la ley del 20% entonces me quedo con tus palabras decir que si pues de verdad no hay no hay ningún respaldo no hay ningún sillón no hay ningún cojín para el músico chile nada es solamente amor al arte absolutamente ni siquiera entidades como la SCD se hacen cargo de la mayoría o sea la mayoría son socios administrados los socios administrados no tienen ningún derecho o sea derecho a salud ni siquiera a las cenas cachai ni nada que la cena da lo mismo cachai pero no tenés derecho a un montón de cuestiones entonces ¿para qué qué te sirve ser parte de una sociedad que tampoco vela por tus derechos ni por nada yo quiero acotar algo más más allá basado en la la experiencia en otros países lo principal que pasa acá no tiene que ver con los políticos no tiene que ver con las sociedades incluso no tiene que ver con nosotros mismos con nuestros pares tiene que ver con el público también porque aquí aquí lo si tú tienes un concierto tú tienes un concierto lo primero me déjame ir y la lista es increíble tú lo inscribe ¿cuántos de eso en la lista van? dos tres exacto ¿verdad? entonces tus amigos tu tu entorno ya hace ruido y tú empiezas a dudar empiezas a dudar y es tu entorno imagínate tú quieres buscar público entonces es complicado el público chileno nosotros como personas tenemos una actitud no muy colaborativa y se lo digo desde el punto de vista que nosotros con Carlos hemos ido muchas veces a Perú tenemos muchos amigos allá y el público es totalmente distinto y uno piensa el tema del peruano con el chileno el típico el fútbol la guerra y todo eso que pasa acá en Santiago Santiago allá no llega el músico chileno viejo va la gente y te va a ver porque te asocian con Jorge González con la ley con Lucibel con los Bunker con todo eso que ellos reconocen y se han ganado un respeto y el público y el público peruano te va a ver aquí si no es Filcoli no Paul McCartney o lo otro que claro los tipos pagan 300 lucas y no 2 lucas ni una y tampoco anda gratis menos público tampoco aparecen es que hay un tema claro con la creación de audiencias también con generar cierta no sé valoración también y que va un poco desde como nosotros nos presentamos hasta también los medios de comunicación y hay una cadena de cosas que no están sucediendo también y que influyen mucho en que las audiencias finalmente no vayan no les interese prefieren gastar 200 lucas en Lollapalooza para ver 10.000 bandas que no conocen que pagar no sé 5 lucas por ir a ver la banda de tu amigo si esa cuestión pasa pero es una encadenación de elementos que nos llevan a ello la poca publicidad que tienen también las bandas como ustedes también por televisión nada cero acceso las radios más conocidas también nada no hay absolutamente se agradecen este tipo de espacios porque los medios oficiales realmente no van más allá digamos del oficialismo musical que son no sé cuántos 5 bandas 5 agrupaciones o 6 son las mismas de siempre cuando entra una ahí se queda saludo para la cumbre del rock siguen yendo ustedes mismos pero no tenemos nada en contra de las bandas no tenemos nada no si no es eso nos gusta pero es es siempre las mismas exactamente y lo van a seguir corriendo al sur lo van a hacer en Punta Arena y van a ir los mismos así que vayan Sarrancagua y lo que tú hablas de estos espacios también son igual son poco espacio muy poco si y bueno seguiríamos hablando toda la noche también los pocos locales que hay y la calidad de los locales que una productora que están están en una parada de que se tiene que invertir en el local para que te den la fecha a mí me pasó el año pasado que es la primera vez que me pasa en todos estos años que una productora me me gritoneó porque yo no le deposité la plata de las preventas y dije pero las preventas para mí siempre ha sido de que no sé lo anoto en una lista o la plata es para mí o sea generalmente la preventa es para la banda y la gente que entra el día de la fecha en puerta ahí se dividirá las platas depende cómo haya sido el negocio pero la chica me estaba pidiendo el depósito de las preventas porque tenía que asegurarle no me acuerdo cuántas cuántas entran le dije sabéis que no te voy a depositar nada porque porque no me parece que corresponda y me empezó a gritonear loco le dije pero onda como que se cree porque no sé por administradora de un bar ¿cachai? no voy a decir el nombre pero está tiene varias sucursales ya y me pareció súper extraño porque antiguamente yo me acuerdo cuando tenía otras bandas yo ganaba plata me pagaban por tocar nos contrataban el mes completo viernes sábado viernes sábado tocamos todo el mes y ganábamos no sé 80 lucas por noche estoy hablando por ahí 2000 y se generaban lucas para la banda y con esas lucas obviamente uno se da vuelta y compre aquí empiezo a invertir en la banda pero actualmente es súper complejo hace un par de años bueno voy a decir porque es del barrio el catedral cuando tenía banda en vivo pagaba por tocar o sea me parecía genial tú te bajabas del escenario y llevabas al administrador con el sobre con tu plata y eso ya no pasa ya no pasa de que un bar contrae de una banda ¿cachai? a no ser que sea una banda tributo ¿qué te pasaste? casa de salud en Concepción de los pocos pares que va quedando que el trato al músico es excelente en todo sentido y que pagan de todas maneras raro pero lo que tú dices es muy cierto y todo lo que cuesta recién llegar y pararse en un escenario porque te costó los ensayos el transporte el sonidista el visualista así que quieres poner visuales ¿cachai? el roadie lo mencionaste también hace un rato atrás de que por ejemplo uno claro tiene todavía que ir a trabajar a un trabajo normal yo tengo la fortuna de que tengo un trabajo que me gusta me encanta mi trabajo saludos a tu jefa saludos a mi jefa siempre le mando saludos a mi jefa porque siempre me da permiso para salir pero por ejemplo uno llega a la casa hay que producir música no solamente el ensayo eso voy hay que producir música hay que no sé editar video hay que ver redes sociales hay que no sé ahora estoy trabajando en el segundo video del EP ahí son horas y horas y horas yo no descanso nunca estoy 24-7 pendiente de la banda entonces eso es algo que a veces la gente no se da cuenta no se da cuenta de que a uno realmente le gusta tanto hacer esto que se desvive porque es algo como que si no lo hago me voy a morir yo prefiero hacerlo y que no sé porque no ganar plata a no hacerlo y morirme porque es algo que el arte como que te explota sale de tipo bien Carlos bien ahí como te digo podríamos estar hablando toda la noche cristian los voy a invitar a los chiquillos si los voy a invitar a jugar no pero los voy a invitar a jugar antes que juguemos y antes que sigamos con las polémicas quiero saludar a la gente que está en el instagram que saludó ahí a Massi Blondel que saludó a Paula hola Massi hola Massi ojeados banda que mandó ahí también un like gracias Deco también saludos cabros y por supuesto en el facebook live a María Serrano Silva que dice grande amoniaco Andy Salazar también manda saludos a amoniaco María Serrano sigue acá con nosotros y dice que linda voz celeste y que buen tema que están hablando es muy importante el apoyo a las bandas y bueno saludos a todos los que nos están viendo a través de el facebook live en twitch y por supuesto en el instagram así que y como Mauricio dice y quiere invitarlos los voy a invitar a jugar chiquillos vamos a seguir con la polémica también y vamos a jugar permiso no se asusten porque no es no es ninguna hay con tablero no es como se llama no es ninguna ya chiquillos vamos a jugar voy a cambiar la cámara para mostrarme yo no quiero mostrarme mientras Mauricio ordena ya voy a mostrar algunas tarjetitas la mano cornuda es el inicio tarjetita el que de la vuelta al complejo Mauricio explícale allá no más porque no estoy hablando yo lo explico yo si porque estoy mostrando las tarjetas la R que es la R Mauricio muéstrales las R acá está la R mira esas son las R si ustedes caen en las R es una pregunta directa a la banda a ustedes es una pregunta fuerte aquí se han separado bandas no no se han separado no lo haces si si esa es la R traten de no caer en la R y tenemos a los personajes de la lucha libre y la W son preguntas de cultura general porque los dos nos damos cuenta si fueron a un colegio privado o un colegio público con un número ahí no son si o sea no son weas si exactamente así que tenemos ahí todos los personajes voy a cambiar la cámara para que vean ustedes chiquillos miren van a jugar los 5 voy a ponerme de aquí para pasarle las cosillas y van a tener que escoger un personaje que les va a presentar Christian ahí ustedes van a escoger uno de esos 5 personajes no sé si a ustedes les gustaba la lucha libre conocen algo conocen algo la roca no las mujeres van a escoger las chicas aquí tenemos Mankind voy a cruzarme en la cámara Mankind ahí está lindo Christian ya Mankind Undertaker Undertaker ya yo con Undertaker ya Stink muéstralo ahí alguien quiere Stink si son 5 van a tener que escoger no lo jodan Celeste deja jugar a los muchachos ya no lo va a dejar jugar ya ya y Jorge B a los asociados que diga ex Catoni Catoni mandó mi noble dijo que era él pero ahora ya ahora es de los asociados chiquillos ¿cuál es el nombre de Mankind Catacolica Catacolica ese cuando anda con el calcetín cuando anda con el calcetín ya chiquillos ese es el Mankind ¿cuál? ¿cuál? ah el Mankind ese es el calcetín el que anda con camisa cuadrilla Celeste ¿cuál vas a jugar? como leñador ¿cuál? ¿puedo elegir cualquiera? ay se me cayó el carnet cualquiera de estos dos los chiquillos y Ammoniaco se... nos acabronamos con sí tío tío nos van a querer gustar la bicha libre a los chiquillos sí ya todos acá ya saben su personaje ya está el dado lo voy a limpiar un poco y está Celeste acá todos acá acá el Undertaker chiquillo el que dé la vuelta completa gana y el premio igual es súper súper bueno ya y va a empezar Celeste tirando el dado a todos les va a tocar Celeste ya así va a llevar el dado dentro del ring para que no salga a ninguna parte cuatro cuatro vamos uno dos tres y cuatro micrófono Cristian micrófono de una vamos a ver ya hay que hacer deja sentarme hay que hacer acá ya que le toca el micrófono el micrófono el micrófono es que tenemos que muéstralo para que vean que no esto no es no está espérate que estoy cambiando las cámaras para el otro lado ahí micrófono ahí está micrófono ahí está sí micrófono micrófono a ver que no leí lo que decía no eso lo tengo que leer yo tenemos que escuchar un tema musical del invitado o sea tenemos que escuchar algo de excelente ya sea la música que tenemos o si quiere cantar que cante que cante mucho mejor ya mucho mejor ya voy a presentarles una versión acústica de Añañuca el tema que les mencioné el primero que nos comentaste de la leyenda de la leyenda de la leyenda ya para no hacerlo tan largo ¿te parece ese estrofa de cuero? ¿sí? solo así ya ya empezamos estrofa de cuero 1.300 días aquí tu alma oculta en juncos vino a mí fuimos fundidos por el sol tiempo eterno que se derramó mi ración de estrellas serás tú la libertad que me encerró vuelve vida que me voy y el desierto apagará mi voz fuimos fundidos en la danza gris rendida rendida junto a ti fui tan feliz regresa pronto que no estoy he muerto en vida buscando tu amor me diste la ilusión la ilusión de un fin creí en tu mundo poder existir ate demonios para huir y ahora descalza muero sola aquí mi ración de estrellas serás tú la libertad que me encerró vuelve vida que me voy que el desierto apagará mi voz me diste la ilusión de un fin que me voy a hacer en tu vida la libertad que me dijeron venga que me dijeron que te son que me dijeron que te que me dijeron que te la libertad La doble B, Cristian. ¿Doble B? Eso es cultura general. Algo malo. Aquí te ayudamos. Si no sabe, cante. Si no sabe, cante. ¿Qué cosa? No es chilenos. Ah, no, pero es cultura general. Bueno, si sale algo chileno, no hay que cambiar. ¿Cómo se dice? Exacto. ¿Cómo se dice? Claro. Ah, sí. A ver, vamos. Ya. Y la pregunta dice así. Los que tenían el... Un nombre... Tiene que nombrar algunas de las canciones pioneras del rock and roll. ¿Pioneras del rock and roll? ¿Del mundo mundial? Sí, del mundo mundial. Sí. ¿Canciones pioneras del rock and roll? Bueno, una canción pionera sería la de... Johnny Bigfoot, de Chuck Berry, como una de las puertas de entrada, yo creo que era el rock and roll. ¿Volverá al futuro? Muy bien. Sí. Sí. Vamos. ¿Qué más? Si se le ocurre algo. Me gustaría... Canciones pioneras. Ah, bien. Por allá... ¿Qué será? Los Rolling Stones, puede ser... Peyton Black. Está Pink Floyd con... ¿Es rock and roll? No, sí, es rock and roll. ¿Rock and roll? Sí. Pink Floyd es rock and roll. Más rock. De hecho, Pink Floyd nace como en el 64, más o menos, nace Pink Floyd, y su primer álbum con Sid Barrett era muy rock and roll, psicodélico, pero... como canciones con... Lucifer Sound, ese tipo, es una banda muy rockera. Bien. Vamos, David. Bien, bien. Eso... Esa es su respuesta. ¿Su respuesta definiría? Ya, a ver. Sí. Cristian, cuéntanos. No, no, pero acá los invitados... Si quieren decir algo. Si quieren decir algo. Yo diría Hound Dog de Elvis. Ya. Ya. Yo diría una de Elvis. Ya. Sí, esa podría ser una. Sí, ya. Chiquillos de Amoniaco. Sí, de Amoniaco, se le ocurre. Ah. ¿Se le ocurre alguna? Que justo ya sea esa. Oye, Bill Halley también. En Los Cometas. En Los Cometas. En Los Cometas. En Los Cometas. No me acuerdo los nombres. Ahora, como que me pidieron que... Claro. Han dicho los nombres, pero no han dicho las canciones. Ah, han dicho los nombres. Sí, pero no las canciones. Sí, porque tenemos... De Jackie Branston, tenemos Rocket 88. O 88. Ya. De Bill Halley, ¿qué nombraste tú, Mauricio? Rock Around The Clock. Ya. Ah, es bueno. De Elvis Presley tenemos That's All Right de Elvis Presley y The Chuck Berry's Maybelline, que es la primera con guitarra eléctrica. ¿Superada la prueba o no, Cristian? Sí, igual dijo. Sí. Sí. Sí, igual. Sabe, sabe. Sabe, sabe. Con lo menos nombro, ¿no? Sí. Con lo menos nombro, ¿no? Sí. Qué mejor. Ya. Ya, Paula. Siguiente turno, por favor. Paula. Ya. Vamos, Paula, a ver. Cinco. Uy, quiera. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué es eso? Oh, no, pero aquí cómo lo vamos a hacer? ¿De qué? A la cárcel. Sí. Ah, ¿de la cárcel? No, cambia. ¿Puedo cambiar? Sí, lo podemos cambiar. Si no, lo cambiamos, eh. ¿Qué es eso? No es que quiera salir yo, pero aquí es para que muestremos. No, 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 no. No, mira el chilito. No. Déjame cambiar la cámara. ¿Qué es eso? Ese es el... Ese es el... Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, me cambia de cámara para que veamos a los invitados. A ver. Es el air guitar or air drum de un tema. Ah, el air guitar or air drum. Pero como Paula, ¿podría recitar otro problema? Sí, ¿puedo recitarle? ¿Sí? Ya. Eh, ya. Déjame... Voy a buscarlo. Venga, no está acá. De los que mandó. Igual no está como pista, pero... Ya. Voy a buscarlo. Dale. ¿Sí? ¿El guitar hacer como la... Sí, como la mímica de la guitarra o la mímica de la batería? Ah, claro. Por eso es... Sí. Ya, pero como Paula, perfecto. Sí. Ya, obviamente. Paula puede ser... Ya, Paula. Voy a recitar un poema que se llama Soldados Desconocidos. Y que habla del artista chileno. Dice... Chile, nación del anhelo muerto, historia dolorida. Te metiste conmigo y con el que sueña. Nos bajaste con rencor a una pesadilla. Nos diste palabras encogidas de miedo, para no volar, para no iniciar nuestra guerrilla. Chile, nación del artista muerto. Ni el más grande sueña en grande. Ni el más hábil logra sustento. El creador se hace guerrero de su propio lamento. Te metiste con el sensible, el que sueña, el hacedor. Y lo volviste invisible. No cabía en tu oficina, en tus doce horas de labor. Chile, nación del olvido congénito. Primero la muerte, después el mérito. Te metiste con el creador, el pensador inédito. Lo embutiste en cofradías, en sociedades de autor, por esa mísera caja de cartón y una tarjeta débito. Chile, país que castiga, violenta, se burla del visionario y al tonto alimenta. Mantiene la masa sedienta, de intriga, circo y gol. El artista muere de olvido, pobre, enfermo, sin honor. Un soldado desconocido, que en la lucha por un sentido, transforma su pena en bastión. ¡Aplausos! 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 ¡Puntanme, Petris! ¡Ya! ¡Sí! ¡Puera superada! ¡Qué tremendo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Siguiente turno! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Demédenme! ¡Dentro dentro día! ¡Como en la lucha! ¡Seis! ¡Seis! ¡Doble B! Con el... sí... acá... ¡Doble B Cristian! ¡Ah! ¡Doble B! ¡Ah! ¡Doble B! ¡Doble B! ¡Vamos a ver! Doble B. ¡Demos... ¡No estudié! ¡Y la pregunta dice! ¡Así! Bueno, aquí vamos a ver. ¡Cuál es el instrumento musical más vendido de haza? ¡Ah! ¿Sí? ¡Si? Ya, pero fácil yo creo No es la tru... ¿Cuál es la tru... ¿No debería ser difícil? Pues sí, es que a mí se me ocurre A ver, vamos a descalar ¿No es la guitarra? No sé La guitarra Según los entendidos Y la historia y buscando En todas partes El más vendido es La Armónica Según las estadísticas de... Según las estadísticas de Mercado Libre Sí, Mercado Libre, Yapu y pedidos ya Y de la asociación de Armónica Exactamente, y de nuestro auspiciador Sí, de nuestra armónica Por ser más barato, más pequeño Y fácil de tocar, incluso para los niños Se piensa que su gran difusión Comercial fue impulsada por Los músicos de blues y rock Del siglo pasado La Armónica Yo también Yo también Yo busqué y dije Yo voy a buscar algo con la guitarra Y dije El instrumento más vendido debe ser la guitarra Y no, pues salía la Armónica Así que quedé yo Ya es bueno Así que quedó buena la pregunta Algo se aprende Algo se aprende Así que Anda a comprar tu la Armónica Tiro, tiro Así es Bueno, siguiente turno por Vamos Demone A ver Batman No hay Batman No hay Batman Cinco 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 ¿Qué voy a cantar? Uno, dos, tres, cuatro Cinco ¿Ah no? Cinco Cinco Cuatro, cinco Oh, y ahí está El guitar o el drum De un tema de Amoniaco Ah, ya un poquito ¿El drum? Sí ¿El drum? Sí, pues hazlo Sí, pues hazlo Sí, pues hazlo Déjame buscar Qué bonito A ver ¿Ahí? También puede ser No, como una boca Lo ponemos de fondo Sí, no, sí, sí Lo ponemos de fondo ¿Cuál? ¿Azul Prusia? ¿Será ti? Dime Ah, novela C No, no, no No, pues venga Azul Prusia Ya Ya Vamos con Azul Prusia A ver cómo suena Tiene que hacer la mímica Ahí sí, ahí está Vamos Está sonando Tiene que tocar la guitarra Yo te hago Sí Tú partís, po Ya, ahí está sonando Ahí Ahí No, es más fuerte Ahí ¡Uh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Pero cómo llevar la mesa? ¿Vamos llevar la versión nueva? Sí, versión mesa ¿Quién mejor? Ya Celeste después On the table Siguiente turno Vamos Celeste Cinco Oye, van avanzando rápido ¿A dónde está acá en el micrófono? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Copa La copa Busca la copa ¿De vino? No, es una copa de ganadores Déjame cambiar la cámara para que mostremos la copa Ahí está la copa Para que el público también sepa que es la copa A ver, ¿qué dice? Y déjame cambiar la cámara ¿Cómo es esa copa? Esa copa de vino La copa dice Cuéntanos cuál es el mejor momento de tu carrera No tengo carrera No La cabra sin ser a vos, Cristian La cabra sin ser Pero hoy es el mejor momento de su carrera Sí La primera entrevista no laboral Bueno ¿Qué hay algún momento bueno tiene que haber de toda la carretita? A ver Lo mejor No tiene que ver con mi, entre comillas, carrera de solista Pero sí como cantante, entre comillas Hace un par de años, creo que tres Yo, bueno, siempre tuve la idea de cantar Pero en mi familia todos son músicos y son muy secos y son muy profesionales Y yo como por quizás llevarla contra dije Ah, no voy a aprender nada de esto, ni un instrumento Pero siempre tuve el ánimo de cantar Y siempre quise cantar en una banda de rock Y un día dije ya, me aburrí Lo voy a hacer Y así con toda la persona del mundo Googleé, así como se necesita vocalista para banda de rock Y el primero que salió lo pinché ¿Pinchó con el bocán? No, lo pinché No, pues Y me lo llevé para la casa Lo pinché, dije ya Se abrió y dije ya, ok Era una audición el fin de semana Y fui Bueno, escribí primero Pusieron como referencia cantantes como PJ Harvey Y Alanis Morissette Y dije ya, esto me va a gustar Escribí y me dijeron Estos son los temas Me aprendí dos Fui y quedé en la audición Y yo creo que eso fue mi momento así En el que me di cuenta De que de verdad amo cantar Y el sentir El cantar con una banda de rock Fue algo que me dio así como una Una energía Y un momento así como que yo dije Ya, esto es lo que me gusta hacer En esto voy a seguir Y esto es como lo que me da vida Y eso yo creo que fue el momento para mí Más lindo hasta el momento Uy, pero Soleste ¿Alcanzaste a tocar con la banda? O sea, ¿estuviste un par de tiempo? Sí, estuvimos como dos años Ah, buena Estuve como dos años con la banda Pude cantar en bar Y todo esto De lo que no tenía nada de experiencia Pero me sirvió un montón Y de ahí agarré, bueno Así que Esa es una gran experiencia Orionidas todavía existe Ahora son un power trio Así que les envío saludos también Bien Me parece Parte de la historia de Soleste Ahí está Mejor momento Mejor momento Siguiente turno, por favor Cinco Está cargado el DAO Sí Sí, para ellos Cinco y seis Nada más Hay días que nos dan Micrófono, Cristian Micrófono Uy, otro tema Otro tema de Celeste Pero escuchemos uno, un temita Sí, escuchamos uno Sí, escuchemos un temita Déjame buscar En la musiquilla Celeste Ya, ya ¿Quieres escuchar el... No, después Añañuca o Ayelen? Ayelen que no lo he escuchado Ya Ayelen entonces Escuchamos Y seguimos jugando aquí En Enter Después con Celeste Paola Bueno, Mauricio también Y por supuesto La banda moniaco Ayelen de Celeste Chiquillos Chiquillos Yo te voy a alcanzar Cantar Cantar Llenas mi alma de tu paz Vive Tu cielo Tu cielo Estreal Soble al viento Tu cuento Sin final Sin final Vive Tu cielo Estreal Soprale al viento Tu cuento Tu cuento Sin final Meta los blancos En tu cabeza Pinta las rosas Con tinta y mar La mal Nacer Nacer Meu tu faz Traes Mi felicidad Corre Yo te voy a alcanzar Cantas Quienes mi alma De tu paz Vive Tu cielo es gran Sopleale al viento Tu cuento sin final Vive Tu cielo es gran Sopleale al viento Tu cuento sin final Meta los blancos En tu cabeza Pinta las rosas Con tinta y mar Y estamos de regreso en dominacion.cl La voz de los fans Y por supuesto jugando aquí en Enter ¿Me perdieron el turno Cristian? Estábamos con... Sí, ahí De acá a Paula Paula, vamos Paula, vamos Paula Es que aquí los chicos de Amoniaco Le están dando unos tips aquí a nuestros amigos Acelete a Paula ¿Dónde? En la copa Donde toco con pista Donde hago lo que quiero Y en el fondo es como Basado también mucho en la improvisación Entonces no es algo ensayado Que tenga que ensayar mil horas ¿Cachai? Creo que este momento Es el mejor de toda mi carrera Y eso que he tenido Un momento igual importante Es con mi otra banda Que tuve al principio Que se llamaba Barú Que era mi proyecto solista Que igual tuvimos un teloneo Por ejemplo Cosas así Un día de la música Que estuvo súper bueno Pero el momento de ahora Yo creo que es el mejor Porque siento que no dependo de nadie Y siento que es una propuesta Que me identifica Y que soy yo así al 100 Y creo que eso es como Súper impagable Finalmente Te sientes cómoda ahora Totalmente En este nuevo formato O sea, creo que Fue lo mejor que me pudo pasar Haber dejado lo que estaba haciendo Y hacer esto Porque me siento libre Así, completamente libre Con esto Eso El mejor momento De la carrera de Paula Y el siguiente turno Por favor A Carlos Le voy a acabar A ver Dos Uy, así como me van a llegar La nunca La R R Uy Estas son más difíciles Te dijeron que la R no Te dijeron que la R no R con R Puede ser separación de banda La R es difícil Te van a rajar Es que es clara Ahí está la R De rajar Sí No, nunca tanto Máximo salió ahí simplecita Váyase suavecito No, porque no hay radio La pregunta La pregunta dice así Siempre quisiste ser artista O músico No, sabes que Originalmente Es que siempre he estado Ligado al tema del arte Pero Yo cuando era chico Era más Como dibujante Me gustaba dibujar Comics Ilustrar De hecho Estudié diseño Pero no fue hasta La primera vez Que estudié diseño gráfico Que fue por ahí Hace muchos años Cuando me devolví Porque como yo soy de ICA Me devolví a ICA Después tuvieron un tiempo Diseño No pude Encontrar diseño En la rica Porque en ese tiempo No existía Y cuando estudié Inglés Pedagogía en inglés Encontré compañeros Que Con los que Me metieron a este mundo De la bohemia Y la música Entonces Un saludo Para Guille Que fue el Que me invitó A tocar a su banda Más bohemia Que música Más bohemia Y ahí aprendí mucho El tema De cómo funciona Una banda Cómo se compone Una canción Todo lo que implica Por ejemplo El ir a tocar A un local Y de eso Yo obviamente Rescato Hasta el día de hoy El aprendizaje Así que Bueno Siempre quise ser artista Pero por motivo De la vida Cambié El arte Gráfico Digamos Por el arte musical Pero ahora Actualmente Hago las dos cosas Así que No Pues se puede complementar Super bien Una bonita carátula Puede ser una carátula Potente El arte del disco También es muy bueno En el trabajo del arte Ah Ahí está Mira Bien Esto hace que El listo Lo pueden contactar Al nuevo Acá por favor Acá Mucho Mucho Ahí muéstrala Ahí está Ah Ese 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 Que lindo Que lindo Ahí está Más viendo Ahí está La carátula Amoníaco Le pegamos la tal cosa Sí Eso es importante Completo aquí el cabra Sí Ya Démosle Sigamos Siguiente turno entonces No han avanzado Del mito Un poco han avanzado No han avanzado nada Muy fuerte No han avanzado nada Cuatro Dale Cuatro Otra vez Ah no Toma acá Copa de nuevo Uy la copa de nuevo Oye ya Me voy a poner aquí Para que me parezca feo Ahí Ya Sí Ahí está Ya está bien ahí Bueno la copa Con la lucha Exactamente Se repite la copa Y por supuesto Ya hemos preguntado Ahora le toca el turno De contarnos Cuál es el mejor momento De su carrera A ver Eh Eh Yo también Al igual que Los demás También También creo que es el actual Ah Muy bien Porque me tengo que asegurar Quiero seguir en la banda Quiero seguir en la En las bandas En las bandas Eh Aprovecho de mandarles saludos A la gente de Perú Que nos está viendo Eh Con mucho cariño siempre Eh Luchito A Luchito A Luchito A Luchito Alfredo Parra Eh De La Señal A Benito Que también anda Por allá Eh También saludo A una nueva banda Que no puedo decir Quien es Después vamos a dar La noticia Y por supuesto A Boniaco A Jano Que está en la casa Eh Yo creo que este Es el mejor momento Porque me ha dado La posibilidad De experimentar Distintos tipos De De música De poder Ejecutar Distintos tipos De música Eh Con bandas Que son Eh Diferentes En su Llegada Al público Pero Eh Me ha dado También la disciplina Para poder hacerlo Porque No es fácil Estar tocando Sacarse una Una máscara Y después Ponerse otra Y seguir Y seguir con El mismo Porcentaje De rendimiento De hecho Eh Junto con los chicos Nos tocó una experiencia Bastante Bonita Eh Y traumática A la vez Que fue ir a tocar A la Orolla Que son 3850 metros De altura 6500 metros No son como 8500 No pero era Era bien Heavy Y todo Que con dos bandas Eh Y quedé bastante bien Ahí nos dimos cuenta Que los argentinos Tienen una Tienen un problema Con la altura Y nosotros Los chilenos No Eh Y No sé Se ha dado Una consecución De un tiempo Este maravilloso De Conocer A muchas personas Eh Que me ha ido Ayudando A crecer Tanto como músico Como persona Así que este El mejor momento Me parece El mejor momento Así es Interesante Cuando nos cuentan Eso de que Es el mejor momento Es porque Es como que Quieren seguir avanzando Y quieren seguir Haciendo lo que están haciendo También Así es Vamos a seguir Y como queremos Seguir haciendo Lo que estamos haciendo Ya Vamos Siguiente turno Por favor El excelente Tiene su técnica Y algo Lo carga La celeste Lo carga Ya La celeste Se han salido Puros ocho La celeste Doble B Vamos a ver Doble B Uy esta Yo creo que Esta la encontramos Hace muy poquito A ver Y debe ser Muy difícil No La celeste Sabe Pero es bueno Porque si no lo sabe Aprendemos Ayudamos Si no sabe Cantemos Vamos a ver Celeste A quien se menciona Como el gestor De los primeros conjuntos De jazz En Chile Es difícil No De barcita No 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 No, no es él, pero si nada más no es chileno. ¿Cuál? La Encina. Estamos dando tiempo para que piense la encina que es chileno. ¿Dónde era? No, la Encina es uruguayo. Él, yo también. ¿Ahí es decir lo mismo? No, no, no. No es uruguayo. No es el que toca la encina. Y de hecho tiene que ser por ella. No. Incluso me parece que tiene que ver con batería. ¿Puedo decir por esa palabra? No. No, así es difícil. Es difícil. No, no, no. No se te ocurre tampoco. No solamente por el jazz, sino que es difícil porque es poco lo que se habla del jazz aquí en Chile. O sea, ahora no. Los noventa fue fuerte. Los noventa fue fuerte. Yo de música chilena lo más cercano al jazz que escucho hoy en día es Magdalena Matei, que para mí es sequísima. Me encanta y que incursiona en otro estilo. Que no solamente son el jazz, sino que también en el folklore. Sí. Ella toca con algunos músicos que tienen que ver con la pregunta, yo creo. Sí, yo creo que también. Sí. Con el Cristian Cuturrufo más... El alumno del... Oye, ¿se te cayó el carnet ahí? No. Pero, oiga. No, que está Cuturrufo, por favor. No, no, no. Por favor. Sí, podríamos pedir ayuda ahí, yo creo que Cuturrufo debe saber. Yo creo que cambió la pregunta. Sí, por subir de la llamada. Pero sí, aquí no es para dejarlo ni en ridículo, sino es para solamente aprender. En 1920 se menciona al compositor, violinista e investigador Pablo Garrido, quien es gestor de los primeros conjuntos y orquestas de jazz. Y a los 19 años, y a los 19 años. ¡Cacho! No, difícil la pregunta, pero es bueno, porque se puede aprender. Es imposible. No, la verdad es que era Garrido Castillo. Garrido Castillo. Sí. García. No. Sí, pero... Yo creo que... Sí, pero está bien. Era más avanzada que cultura general. Sí. No, que Mauricio dijo cultura general, pero no era cultura general. Era jazz avanzado. Era jazz avanzado. Sí. Pero aprendimos algo. Pero aprendimos algo. Era jazz 4. Pero aprendimos algo. El Mauricio lo podemos agregar al salón de la fama. Podemos agregar su historia al salón de la fama también. 1920, ya. Ya. Siguiente turno, por favor. Se cargaba el 3 ahora. Sí, lo dejó cargado. Uy, R. La celeste, no deja cargar. Algo le hace el... Sí, la celeste, algo le hace. Sí, hace algo con los dedos. Por lo mejor con la canción de cuna también. Sí. A ver, ¿qué dice? Sí. Es R. Ya, dale. Uy, esta va a causar polémica. No se emociona nada usted que el... No, porque esta va a causar polémica. Ah, ¿eh? Ay, esta le va a poner el sonido de fondo. La pregunta dice así. ¿Conoces la ley del 20% y qué nos podrías comentar? La ley del 20% de la música chilena. Pero es que si no la conoces, vamos a hablar igual, po. Mi... ¿Sí? ¿Puedes responder por mí? Sí. Bueno, él no lo va a saber porque no... Pero... Pero es parte de las preguntas que tenemos y la idea es que todos comentemos lo mismo. ¿20% de la música chilena? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora lo va a saber. Hay que partirle explicando. Ahora lo va a aprender y lo vamos a comentar. Mira, según Pablo Garrido... ¿De ahí viene el 20? ¿De ahí viene el 20? ¿De ahí viene el 20? Sí, por ahí viene el 20. No, pues Mauricio. Sí. ¿Paula? Claro, el 20% habla de que todas las radios chilenas, radioemisoras chilenas, tienen que pasar en su programación un 20% de música chilena. Ese es un acuerdo al cual se llegó hace unos años. No sé si eso se ha hecho efectivo en esa cantidad o no. Y si hay sellos discográficos involucrados de artistas que estén en multinacionales y que finalmente pagan para que derroten a un artista o unos cuantos artistas y los demás quedan fuera, ¿cachai? Puede ser algo arbitrario también. No sé si en este momento está en vigencia el asunto, si se está cumpliendo o no, pero se determinó, digamos, por ley que eso iba a ser así. No sé si se cumplió. Eso. ¿Alguien más puede aportar información? Yo, según lo que sé, sí se cumple, pero efectivamente se rotan más artistas como conocidos, por así decirlo, y se dejan siempre fuera los artistas emergentes. Entonces, no hay como dentro de ese 20% ya. 10% para músicos consagrados, 10% para músicos emergentes. Eso no hay. Eso es lo que debería ser. El principal problema tiene que ver con que deja la libertad a las radios de elegir el horario en que ellos emiten este 20%. Entonces, tú puedes poner a las 4 de la mañana cuando comienza la radio, a las 5 de la mañana están tocando música chilena. O a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Increíble. Eso fue bueno. Pero eso no puede ser. Es impresentable. Bueno, lleva harto tiempo lo del 20%. Ya deben ser más de 5 años. Y siguen sonando los mismos. Sí. O sea, el 20% se cumple para... El 20% de los mismos. El 20% de los mismos. O el de verdad. Bueno, el 20% de los mismos. No, lo que iba a decir yo que pasa en una radio que no voy a hacer mucho tiempo, que tiene un programa de música chilena que va una vez por semana. Forever. Entonces, con ese programa, ¿cómo dirán en parte ese porcentaje o justificarán en parte la inclusión de artistas emergentes también en base a un solo programa? Eso es lo que yo me pregunto también. Eso mismo, bueno, uno con el tiempo de escuchar radio hoy día es el que... O sea, el tiempo que uno le asignaba la radio para escucharla antes era mucho más. Claro. Hoy día tú estás con el celular escuchando Spotify o dominación.cl en línea. Hay muchas radios en línea que uno la deja funcionando y te dan una programación bastante variada. Y el problema que hay hoy en día es que el fin de la radio, que por ejemplo, lo tuvo... O sea, la meta, el fin, el objetivo que tuvo Rock and Pop hace un tiempo atrás era la radio del rock chileno. Exacto. Y era rock, pero era amplio el tema. Tuve, podías escuchar los jaibas y podías escuchar, no sé, porque de repente salía... Mucho estilo. Claro, mucho estilo. Y después pasó con la... no me acuerdo, la radio... La radio 1. La radio 1, que era maravilloso. Eso era maravilloso. Claro. Hasta cuando salió esta ley y la plata no dio... Fuera radio 1, se vendió a los... a los angélicos, parece que está bien. Le mandamos un saludo. Y... Y hoy día hay un... Me parece que la radio... La cero está haciendo... Se le nota así como... Como atisbo. Atisbo. Está haciendo... Yo sé que dentro de la programación ellos mismos pelean contra... Pero tú de repente estás escuchando música en inglés y de repente escuchas ahí, no sé, o sea, la Javiera Mena. Claro. De repente sale Advanter. Exacto. Entonces... Va... Qué bien. Claro, pero de una línea musical muy específica. Es que lo que pasa es que ellos tocan música electrónica... Indy. Ese es su talio. O sea... Pero yo he escuchado el otro día... Escuché a los jaibas en la radio cero y también a... No me acuerdo, pero sí me sorprendí. Están haciendo ciertas cosas, pero el tema hoy día... De la plata, del auspicio... Es complicado ellos poder meter y... Poner música gratuita, porque uno no vende, sino que a uno le están haciendo una promoción. Claro. Entonces... Vivan las radios como esta dominación. Oye, tremendo. Y bueno, le dimos una clase rápida acá a nuestro amigo también. Espero que te haya quedado claro. Importante. Que no es bueno, no es bueno. Que te haya quedado claro. No es bueno haberte venido, ¿eh? No. Para nada. No. Pero si te gusta, dale nomás. Hacia adelante. Pero no es bueno. Vamos, si te gusta, yo hay de bicho. Todo bien. ¡Oh! Un terremoto. Un terremoto. Un terremoto. Yo estaba por acá. ¿Dónde está? No. Seis. Cuatro. 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 Vamos a cambiar la cámara ya. Déjame buscar. Vamos a cambiar la cámara. Déjame buscar la tarjetita. La tarjetita. Para que la gente sepa que es lo que es también. Para que la gente sepa que es lo que es también. No. Es comodín de tablet. Ahora Mauricio se hace el eso. Mira, ese es el símbolo que salió. Ya. Comodín de tablet. No es... Es casi una penitencia. ¡Oh! Voy a pensarlo. No, sí. Tienen que sacarse una selfie y compartirla en sus redes sociales. ¡Ah! Pero eso no cuesta nada. Sí. Por la idea es que salgamos todos acá. Todos los que alcancemos a salir. Maravilloso. Ojalá que no salga Mauricio porque salen todas las fotos últimamente. Salgamos todos. Mientras sacan las fotos. Vamos a salir en las redes sociales de Becky Lynch. Que diga de Paola. Mientras sube la foto, sigamos jugando. Ya. Caldo. Siguiente turno, por favor. Vamos. Por hacer trampa, no. Por hacer trampa. Por hacer trampa. Sí. Uno solo. Adelante. Adelante uno porque ese ya le respondió ya. Ya le había salido. Puta. Sí. No. Ya le respondiste esa. Le salió la copa. Sí. Sí. Tiene de nuevo. Tiene de nuevo. Sí. Tiene de nuevo. La cerveza. R con R. Cigarro. La otra te sale el 1. R. Claro. La otra te sale el 1. Mira. Esta sí que es buena. Muy buena. Fue ganando ahora. Sí. Bien. Te queda poquito. Si pudieras. La pregunta dice así. Se me olvidas. La pregunta dice así. Si pudieras ser otro artista por un día. ¿A quién elegirías? ¿A quién elegirías? ¿Qué querías ser niños? No. 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 Solo quería decir eso. El que mire. Pero hagámoslo más difícil. Un chileno y un extranjero. ¿Ya? Ya. Un artista chileno. Un artista chileno y un artista extranjero. Un artista chileno. Dale. Me gustaría. Esto quiero escucharlo. Me gustaría haber sido Andrés Bove. ¿En serio? ¿En serio? Pero qué pena. Él es mi artista chileno favorito por definición. Qué bueno. Andrés Bove. Por lo que significa. Por su estilo musical. La composición. La composición. Por lo que pensaba. Como él. Como persona. No lo pude conocerlo. Pero tuve la fortuna de conocer a su hermano. A Germán. Es algo para. Me produce emocional. Para. Para. Para Germán. Eh. Eh. Sí. O sea. Él. Él es como mi referente nacional. Andrés Bove. Buena. Buen dato. Buen recuerdo. Buen recuerdo. No. Él. Él era la ley. Definitivamente. Él era la ley. Buen recuerdo también. Porque muchas veces. Se mueren los artistas. Y se olvida la gente. No Andrés. No. Es imposible. Por lo menos. Eh. No sé. Cada vez que está de cumpleaños. O para el aniversario de. De su accidente. Siempre como que estamos. Recordándolo. Me quiero confesar. Sí. Pero Mauricio. Si está. Haciéndole preguntas a los invitados. Es que por eso. Es que tiene referencia con él. Ya. Cuéntelo. 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 Cuando murió Andrés Bove. A mí me gusta. A mí me gusta mucho la ley. Me gusta. Harto. Harto la ley. Pero era chico. En ese tiempo. Murió Andrés Bove. Y era. Y me afectó. Mira el nivel. Me gustaba mucho. Y ¿sabís qué? Le hice un dibujo. Hice un dibujo. De una guitarra. Eh. Le hice la ley. Y toda la cuestión. Y como era chico. No podía ir al funeral. Ni antecársela. Pero. ¿Y todavía ya tenia eso? Me nació hacerle un dibujo. ¿Y todavía tenia ese dibujo? Sí. Lo tengo. Mira. Cuando supe que él había muerto. Hice un dibujo de. Estaba mirando. Las anécdotas de Mauricio. Pero fue tremendo. Igualmente la noticia. Sí. La anécdota de Mauricio. Está en el colegio. Yo también está en el colegio. Y. Y. Bueno. Cachele. Fue muy. Voy a cementer. Yo así como. A los. No sé. A la tumba de Ian Curtis. Cachele. Sí. Yo voy a la tumba de Andrés Woe. No maestro. Andrés Woe tremendo. Gran balón. Andrés Woe. Saludos Roberto. Saludos Roberto. Saludos Roberto. Es envidioso. Así como. Oh. Ustedes estuvieron en el Olimpo también. Claro. Es que aparte. Estuvieron al lado. Tuvimos la fortuna de conocerlo en una circunstancia súper profesional. O sea. No como. De. O sea. Igual fuimos terriblemente fans. Bueno. Toma regalo. Fírmame aquí. Cachele. Unos 30 vinilos. La. Pero igual. La conversación fue súper igual. O sea. Pensamos de. De cosas. De así como de. No sé. De que. Le recordamos. Cuando él. Estaba partiendo. Cachele. Cuando tenía que tocar de día. Cachele. Ese tipo de cosas. Y aparte que él. Como persona. Bueno. Es como. Puta. Yo creo que es un. Un gran referente. De cómo deberían ser los artistas grandes. Porque. Por ejemplo. No sé. Yo me imagino. Tú vayas a abrir para. Guns and Roses. Cachele. Por ejemplo. En la puta vida. Van a ir a verte al camarín. Sí. Tú tienes que ir. Si es que. Si es que te dejan entrar. Si es que saben el nombre del telón. Claro. Sí. Pero muchas veces. Muchas veces. Los músicos. No tienen idea. No tienen idea. Y al contrario. Él se preocupó de todo. De que. Los artistas. Tuviésemos. De la mejor manera. Que nos trataran súper bien. Entonces. Él. Él va. A tu camarín. Cachai. Él. Nos lleve una botella de champán. Y todo eso. No sé. Me. 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 Me enseñó. A cómo debo ser como artista. Entonces. Yo trato de. De devolver eso también. A artistas emergentes. Con la productora que tengo. Eh. Trato de. No sé. Poder apoyarlos. Cachai. De promocionarlos. Cachai. Entonces. Como que he aprendido mucho de. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Bien. Me parece. Oye. Dos grandes artistas. Menciono acá. Bueno. Siguiente turno. Por favor. Siguiente turno. Cinco. Cinco. Dos. Tres. Cuatro. R también. El que quiere ser Batman. Mi artista. Mira. Que hay ahí. Una doble B. Ah. Mira. Este edificio de Wayne. Wayne Enterprise. Wayne Enterprise. Wayne Enterprise. Ya. Siguiente pregunta. Y la pregunta dice. Así. A ver. Alguien. Trata con eso de. ¿Cuál es para ti la mejor canción de tu banda? Ah. ¿De cuál? Chucha. No. En este caso sería Ammoniaco. En este caso Ammoniaco. Ya que estamos con Ammoniaco. A ver. Eh. De toda la. Música. Música. Yo en la banda no llevo mucho tiempo. Pero sí con ello llevo bastante. Desde el 2016. Eh. Una de las canciones que. Que más me gusta es Castigarás. Porque es como una canción. Eh. Que mezcla. Esta. Este traspaso desde. Desde. Desde la banda original. A esta. A este. Power Trio. Y además. Se logra la comunión entre los músicos. Eh. La comunión de los músicos. Y el público. Porque es un tema muy bailable. Eh. Siendo rockero. Y la gente le gusta mucho. O sea. Tiene muchos picks. Que. Que. Que revienta. Y para mí. Eh. Tocarla. Eh. Resulta. Muy. A ver. Llega a la satisfacción. De haberlo hecho bien. ¿Sí? Ajá. Y es una de las canciones. Que me gusta más. Castigarás. Ya me sorprende. Ajá. Castigarás. Todas. Esa era la respuesta. Que tenés. Que esperabas. No. No. Pero. Bueno. A ver. Como de regalón. Claro. Este disco. Que yo lo grabé completo. O sea. Yo toqué todos los temas. Que es la azul prusia. Que estamos. Promocionando. Claro. Este tiene un cariño especial. Porque yo toqué. Yo toqué. En este disco. Los otros. No. No pude. Los miré de afuera. No. De la ventana. De la ventana. De la ventana. Si. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si. Ahí. Cinco. ¿Qué salió en la cinco? El cantante. El cantante. Ah. Pero es que este va a ser fácil para. Lo voy a mostrar. A ver. Aquí. Para que vean. El cantante. Es como un. Robert Planck. Algo así. Si. Lo dibujaste tú. No. 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 Ojalá que no tenga derecho. Bueno. Dice. Canta a capela. Un tema musical. Propio. Tiene que cantar a capela. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Bájate. Ahora. Sin ayuda. Sin su guitarra. No. No. Oigo. Cristian. Ha pasado la hora. Pero rápido. Pero no. 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 de tu voz quiero apagar todas las luces del lugar borrar tu faz quemar el resto de piedad tremendo prueba superada siguiente turno ya que Mauricio nos quiere echar dos W mató a todos en camino W W mira ya que estábamos hablando no creo que la sepa porque es muy chilena pero es que es que es muy chilena pero en una de esas si pues esa es la idea por eso lo decíamos ¿cuál es la banda chilena en ganar un Grammy latino? por eso lo decíamos a lo mejor tiene que ver con algo de rock de rock sería que la ley y los prisioneros una de esas dos el primero dijo la ley en el año 2002 ¿no? los primeros bueno en esa época era un logro hoy en día el Grammy latino son show no es presente pero en la cerveza ¿cáete en la cerveza? granlo ¿en la chela? un uno ¿en la chela? ah pero esta es difícil esta no creo va a tener que cambiarla yo cacho ah porque esta es para banda si como más para banda pero igual para que la Paula sepa cualera son unas chelitas déjame cambiarla para que el público vea ahí en las redes sociales son unas chelitas bueno algún día algún día vamos a tener auspiciadores y siempre insistimos en este momento auspiciadores pero la pregunta decía así ¿qué le dirías a tus compañeros que nunca les has dicho? esa pasa entonces es difícil que le dijeras a quien pero le podrían decirle a compañeros del pasado ¿sí? ¿ah? ya ¿pero con nombre y apellido? no sin nombre y apellido tuve tuve una formación con mi antiguo proyecto Barú con la cual teloneamos una banda en el Caupolicán y a la semana de telonear a esa banda ellos hicieron una reunión para decirme que querían cambiarle el nombre a la banda o sea después de telonear a tres mil y tantas personas o sea querían cambiar el nombre a la banda ¿por qué? porque la banda se llamaba como mi apellido era el apellido o sea era una forma como de tener el control del proyecto una hueá machista así horrible y de tener y querer tener el control entonces yo les digo loco no funcionó o sea es que no no lo hagan armen su propio cuento que yo sé que lo hicieron y que les vaya lindo loco no go fuck yourself no 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 sé ¿cuál es la cámara? no sé porque ¿cuál es la cámara? esa es la de acá arriba ya ahí está para ustedes no funcionó me llegó al corazón ese no pero es que está bien no podía oye Mauricio me llegó al corazón esa historia no pero es que se lo merecía me pareció me pareció me pareció me pareció me ha pasado ya pero no va a dar nombres ya sigamos siguiente turno por favor se la consiga en el calor ¿cuál es la cámara? ¿cuál es la cámara? ¿cuál es la cámara? ¡sum! ¡bien! bien excelente cabrón bien ya muy libre ¿sí? ya muy libre ya está ya está bien 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 pero bacana así doble B cristian ya doble B ya no bien ya ya está bien salva salva ay salva pero es un magistral este caballo está vivito se la sacó por W ¿cuál es la primera canción en mp3? las preguntas difíciles en mp3 no me acuerdo me acuerdo de video de video la primera canción en mtv me acuerdo pero en mp3 es difícil también pero es la idea de las preguntas que aprendamos algo Tom's Diner de Susan Vega una canción que es a capela también el nombre es Carl Hanks Bradenburg creador del mp3 utilizó esta canción para probar su nuevo algoritmo de compresión de sonido ya que pensaba que iba a ser casi imposible comprimir esa calidad de voz a capela Tom's Diner Susan Vega si quieren escucharla nos la ponemos acá porque nos pueden bloquear los derechos de autor pero es una canción pero es una canción a capela que creo que también salió ahí en mtv ya que decía mtv por ahí se estaba excelente bueno siguiente turno están todos peleados están todos peleados si si son machitudes estadísticos estaba casi al final casi al final y una R una R ya 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 chancho no hay si ya ahora viene la pregunta ahora si pues esta si ya si tu banda fuera una película como si se titularía bueno en este caso tu proyecto tu proyecto celeste si fueras una película una película real ya una película real si así como celeste tu historia de música una película de fantasía o una película que existe no una película que existe una película real así que no sé Star Wars no sé siempre decimos lo que el viento se llevó sino ahora ay yo sería el eterno resplandor de una mente sin recuerdo si porque si porque siento que que como que las ideas que tengo para hacer a futuro y las cosas que he escrito hasta el momento tienen que ver como con recuerdos con nostalgia con volver ir eso con distintos tiempos con distintas perspectivas si han dicho de todo de runner si menos así como ese tipo aparte que me encanta la banda sonora por ahí va buenísimo siguiente turno ganó ganó ganador 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 del ganador del team excelente ganador ahora ahora viene la modelo por favor con el premio no hay que ver el auto estacionado abajo y el auto estacionado le gusta el fe van a tener que algún tiempo para oye pero mauricio pero no empiezo con cosas oye el premio es que vamos a despedirnos con un tema de celeste para escuchar ya ya que usted quería escuchar uno siento beneficiado si ya perfecto había un cover que quería escuchar usted no sé si si no pero después no era para ella pero si lo tomó al final ya oye si vamos yo quería ya que estamos viendo también el disco de amoníaco voy a ponerle las cámaras a ellos esta vez para que nos cuenten un poquito del disco porque lo vemos ahí vemos un hipocampo o un caballito de mar caballito de mar que bonito y azul prusia y bueno yo lo he visto ahí en las noticias que hemos puesto en rock and wrestling creo que pusimos alguna en dominación punto cl también y siempre me llamó la atención bueno escuché algo del disco y como comentabas tú de la música que es algo como una nueva música de alguna manera de amoníaco quería saber por qué un caballito de mar que como se identifica con amoníaco con el disco por qué el bueno el disco en si es algo súper como nostálgico o sea las letras son súper nostálgicas introspectivas por ejemplo azul prusia una canción que habla de congelar el tiempo del temor a envejecer ya no estamos siendo diálogos ya estamos en el segundo tiempo ya así que entonces ese tipo de letras empiezan a ser más frecuentes y el hipocampo tiene que ver mucho con el tema de de un simbolismo del del amor siendo congelado en este caso porque el el hipocampo es un símbolo de en muchas culturas es símbolo del amor es como que siempre vi en pareja y aparte que se me hizo muy muy linda la el concepto del hipocampo congelado que tenía mucho que ver con con la canción y ya pasando la parte técnica el disco lo grabamos en el estudio Agarta con el productor José Ignacio Jara tuvimos la experiencia de trabajar con él el año porque este disco lo grabamos a finales del año pasado en noviembre octubre noviembre y bueno y José ha tenido la posibilidad de trabajar con con varios bandos entre ellas por ejemplo Jorge González los tres también ha trabajado con Café Tacuba entonces fue una una grata oportunidad trabajar con él sobre todo porque él él se nos acercó y nos ofreció la oportunidad de trabajar con él porque nosotros el año pasado no teníamos pensado hacer un disco o sea de hecho estábamos promocionando un single anterior que era Castigarás y en eso se nos se nos aproxima José y nos ofrece la oportunidad y obviamente se nos hizo una una buena opción trabajar con él y nada la fotografía interna estuvo a cargo de Adrián Lepe Adrián Lepe un saludo para Adrián para Adrián mandó una fotito por interno que vamos a conversar ahí y eso más que nada por ejemplo Serati bueno ya les conté más o menos del concepto de la canción y Dime es una canción completamente también de nostalgia pura y una canción vieja que la rescatamos para para el EP que se nos hizo ahora bien bien bonita de hecho creo que la hemos tocado bien poco sí pero al contrario de lo que uno puede pensar a veces en las bandas hay canciones que son difíciles de tocar para la misma banda por los arreglos que tienen las canciones entonces por ejemplo esa canción se nos hace más fácil tocarla en formato acústico que que en formato full así como full enchufado claro así es así que los invito ah quiero aprovechar de invitar a la gente a descargar el disco eso mismo lo pueden escuchar en spotify en youtube donde ustedes quieran pero si lo quieren tener lo pueden descargar gratis de nuestra web en ammoniacobanda.com slash azul guión prusia ahí lo pueden descargar gratis totalmente para que lo bajen a su teléfono y no tenga que estar ahí en spotify aunque si nos quieren seguir en spotify también oye carlos si alguien quiere el disco físico nos quedan pocas copias así que nos pueden se pueden contactar a través de la radio o a través de nuestro correo electrónico moniacobanda arroba gmail.com y nos mandan un correo para poder adquirirlo y este disco que trajeron es para regalarlo lo vamos a dejar acá en la radio para que lo podamos regalarlo buenísimo ahí lo vamos a tomar a los regalos oye tremendo no queríamos dejar de yo lo quería dejar sellado si el problema el problema que al abril ya no podemos venderlo allá abajo queríamos dejar los invitados para este 28 de agosto vamos a estar en el bar de René con nuestros amigos de Betamax vamos a estar haciendo un show un super show y vamos a estar haciendo un show previo a cumplir 10 años con Amoniaco estamos haciendo un show especial para toda la gente que va a ir es un lugar que nos da la oportunidad de tocar por primera vez allí y es una experiencia bastante buena bonita diferente para nosotros pero lo hemos tomado como un desafío especial y diferente de todas las tocatas que hemos hecho en este último tiempo 28 de agosto regalar entradas entradas de regalo 10 entradas de regalo acá en la radio vamos a pasar el dato así que para que coordinen con la radio entonces son 10 10 entraditas perfecto gracias chicos muchas gracias Amoniaco ya vamos por si antes que no porque se pasó el tiempo volando no nos dimos ni cuenta pero bueno aquí nadie nos echa el Mauricio es el único que se va a la casa y oye yo quería porque tenemos aquí ese video que dijo entre la gente si mira deja ver déjame cambiar un poco la cámara déjame cambiar la cámara para que veamos para que se vean todos vamos a ver si ahí está apareció ahí está mira wow oye y literalmente la gente no ve no pasa nada no pasa dinero no pasa no pasa no pasa ya empiezan a aparecer al primer del video ni el más grande sueña en grande ni el más fácil logra sustento el creador se hace guerrero de su propio lamento el santiaguino está como ya que no le interesa nada si quiere se puede pasar a llevarte la señora que va con mulera o con silla rueda la persona no había un tipo absolutamente borracho que estaba ahí viendo ese oye eso cuando lo grabaste si es que no será un amigo mío en mayo estaba muy borracho y cuando terminé así esto se lo acercó y dijo oye está ebrio pero se quedó ver se agradece mira ahí vienen los caballeros ahí vienen los caballeros oye y anda a decirle oye dile que la vuelta están robando y no van vino a preguntar si traía la bomba o no hay que tener tremendo hay que experimentar hay que salir a la calle y hay que probar testear a la gente eso es lo bueno de este proyecto que en el fondo intenta involucrar a la gente pero de manera súper pesada de manera como mala onda invasiva de cierta manera para hacerlo reaccionar exacto que provoque algo claro el que reaccione ojalá reaccionaran de alguna manera así que eso y bueno hay más videos en la red o sea en youtube donde buscamos a Paula este proyecto se llama descargo y maleficio lo pueden encontrar en instagram se llama descargo y maleficio está en youtube también hay un montón de videos en vivo hemos tocado en vivo todo este 2019 tocamos en feral en festival de ruidos alternativos tocamos en concepción en casa salud en la experimental experience distópica vanguardia un montón de de presentaciones y están casi todas en video y las pueden ver ahí el disco está en spotify no lo saqué físico como ustedes porque en realidad esto quería que la gente lo pillara así como como en internet no más ah ya si corriera la voz claro no que fuera algo ya claro no tenía mucho interés en que este proyecto o sea darlo como mucho a conocer sino que la gente lo pillara no más pero la cosa fue cambiando fue mudando el camino y ahora estamos haciendo el show y todo eso y también está el facebook que es descargo de maleficio ahí pueden encontrar toda la información el disco está diverso hay una canción entre medio hay otro tema que es medio hip hop que se llama invisibilizame escuchen las letras porque está está bien habla sobre la invisibilización de las mujeres en la historia del rock chileno sobre todo como la presencia de la mujer se ha como en el fondo no tomado en atención y ha sido prácticamente decorativa ni siquiera la Violeta Parra cuando vivía la tomaban en cuenta realmente seriamente y yo creo que en parte fue una de las razones por las cuales ella se mató porque en el fondo vivió la indiferencia golpeó las puertas de la universidad de Chile pidiendo financiamiento para hacer sus investigaciones y se la negaron siempre o sea afuera la pescaron y esa historia yo siento que se sigue replicando un poco en el músico chileno seguimos ignorando el talento seguimos ignorando las propuestas hay gente que tiene algo que decir y bueno todo eso es descargo de maleficio finalmente como tratar de visibilizar lo que está ahí un poco debajo y de una manera super pesada eso directa oye por ahí sabemos que tenías un evento pero no con este proyecto parece quiero hablar de eso bueno ayer yo terminé las presentaciones con descargo de maleficio en el incorrecta fest vamos a hacer incorrecta fest volumen 2 en octubre a fines de octubre y voy a tener una tocata el próximo 10 de agosto en el bar sepilín con la policadis tenemos un dueto acústico que se llama barucadis y vamos a tocar somos un burlitzer de música de los 80 y 90 que a nosotros nos marcó en algún momento totalmente nuestro playlist de la vida que lo vamos a presentar ahí con varios amigos va a estar la Isa Torres una nueva voz de la música nacional que la vamos a dar a conocer ese día Mauro Torres también de ¿cómo se llama este programa? sí perdón perdón pero Mauro Torres de la más gorda va a estar cantando también con nosotros va a estar a Paola Dippel de Fondi y a Gran Valor en serio dos pesos más bueno la Pau va a estar ahí abriendo un set acústico y va a tocar una canción con nosotros que va a ser sorpresa totalmente entre otras cosas la de Graciela Rosanegra también va a estar con nosotros va a estar bien bueno así que no solo pero si las mujeres se tomaron va a estar ahí el parce pelín está a dos Lucas 500 para ver toda esa gama de canciones se lo ponen en la lista y nos vamos o si no nos vamos o si no nos vamos o no nos hablamos no, bien vaya chiquillos podemos regalar una invitación para alguien que le interese realmente estar ahí presenciar ese momento histórico porque es primera vez que nos juntamos a tocar nos estamos saliendo harto pero es primera vez que nos reunimos toda esa gente en un solo recital y es primera vez de nuestra presentación con la poli de este proyecto así que vayan a vernos porque va a estar interesante en el bar se pelea oye y para Celeste ¿tienes algún evento y también donde te podemos conocer? porque yo no me acuerdo de nada soy pésima tengo mi primera presentación como solista el 25 de septiembre en sublime bar Vitacura ya y eso ya y donde la buscamos donde la encontramos ah si en redes sociales estoy en instagram como celestemusic con dos s no porque se escriba sin mi nombre pero ya no tenía opción ya existía mucha celestemusic por alguna razón muchas celestes cantan y en facebook también el mismo nombre celestemusic y spotify también como celeste en todas las plataformas en todas las plataformas oye ¿ahí toca con su banda ahí en Vitacura? sí ya bien ¿pero ahí la banda completa o solo? no vamos a hacer también una sesión acústica pero van a ver otras canciones con que voy a usar ukelele pero van a estar solo ustedes dos tocando ¿a eso me refería? ah ya no está definido todavía no hay no hay más datos pero eso y les dejo la invitación para el 25 en Sublime Bar 25 de septiembre falta pero el tiempo pero no nos damos ni cuenta pasó el tiempo volando acá sí no nadie nos reta acá si queremos quedarnos podemos estar hasta la estante si el problema es Mauricio que no pasó volando no sé quién le tiene que rendir pero no sé tenés que retar alguna ¿a alguien tenés que avisarle? no nadie bueno mañana nos vemos en el FestiGame a los que estén escuchándonos y si es que alguien va al FestiGame un saludo porque a mí se me olvidan las caras pero tenemos hartos eventos ingresen a rockandrosaling.com ingresen a dominacion.cl las plataformas están disponibles para que comenten participen envíen sus eventos sus noticias y todo lo que quieran acá en la voz de los fans y sigue siendo la radio oficial de los fans y como rock and wrestling seguimos celebrando nueve años esperamos tener un especial de Enter por ahí por la semana del 15 de agosto para celebrar y bueno si quieren venir nos traen regalos sí más de 450 bandas han venido en tres años sí si no y si quieren venir si quieren venir traiganos regalos sí pero y vengan no pero sí y bueno y vamos a estar el 15 de agosto el día oficial estamos celebrando el mes sí así que vamos a celebrar todo el mes subiendo noticias a eventos vamos a andar por ahí dando vueltas también promocionando cosas o dando jugo nomás pero también vamos a andar por ahí bueno gracias a los invitados Celeste Paula Amoníaco y Mauricio por supuesto también yo voy a poner la cámara para mí no es que quiera salir quiero despedirme y agradecer a todas las bandas también y a todos los fans que han saludado sí por supuesto todo el público por allá por allá se ve un público se alcanza a ver y a todo el público que nos saluda en las redes sociales como Rock and Wrestling y en algunos eventos por ahí que nos saludan saludo también a todos los que estuvieron en la transmisión Lidia Victoria dice ahí Andy Salazar Lucho Taipe Marcelo Asensio María Serrano todos los que estuvieron ahí también en el Instagram o en el Facebook Live y bueno como les decía nos vamos a despedir con el tema de Celeste que fue la que ganó el juego de Rock and Wrestling que es el tema el cover de Toxic el cover de Toxic de Britney Spears mira como hacer algún cover al estilo de Celeste por favor preséntelo allá en las alturas ya ahora les dejo mi cover de la canción Toxic de Britney Spears pero en una versión acústica muy diferente a la versión original bueno nos despedimos entonces de Enter con Celeste gracias a Paula Amoniaco y Celeste por supuesto Mauricio mañana mañana en FestiGate sí FestiGate mañana y bueno y todo lo que se viene teatro, noticias y todo eso bueno esto fue Enter y nos despedimos con Celeste con el tema Toxic ¡Hasta! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.